45 segundos de tu tiempo es lo que te robaré para que conozcas el proceso y resultado de esta obra. Esta es una probadita de cómo realizo los fondos de mis obras. Utilizo técnicas mixtas como el aerosol, fluidos y pigmentos de color. Lo dejo secar unos días y comienzo a realizar el elemento principal, que en este caso fue la Virgen de Guadalupe. Esta es la obra más grande que he realizado de la Virgen de Guadalupe. Mide 1,60 de ancho por 2 metros de altura. Me pidieron agregar estas rosas en la parte inferior. Y como detalle final, añadí hoja de oro en detalles del manto y los rayos de alrededor de la Virgen. Después de pintar los bordes, les hago un acercamiento para que puedan observar todos los detalles. Sin duda el rostro es de las partes que más me encantaron de esta pieza. Espero hayas disfrutado el resultado del proceso. No olvides compartir.